La décima cuarta cerveza del calendario es una representación más del buen cervecero murciano. Se trata de El Cantero y sus cervezas de autor, donde Ginés, el maestro cervecero, crea recetas únicas, aportando toda su pasión. Aquí tenemos Sua Saison, una cerveza rubia de estilo belga con espuma blanca, densa y consistente. De sabor afrutado, suave y muy rica, con notas especiadas típicas del estilo Saison y fondo cítrico. Tiene solamente 6,4% de alcohol. ¿Qué te ha parecido esta Saison? Congan.